Oigan, hablando justamente de Verónica Castro, vaya publicación la que hizo el día de ayer de una lamentable situación que vivió su hijo Cristian porque le organizó una fiesta a su hija Rafaela de ocho años y pues la mamá decidió, al parecer, no llevarla al festejo. Ella escribió, Cris le preparó su festejo, pero no llegó. Espero se puedan encontrar en algún momento. La mamá de Rafaela, recordemos, es Paola Erazo y al parecer hubo pleito entre ellos al grado de que ya no le permitió ver a su papá. ¿Tú tienes una imagen de hace poquito? Sí, de febrero. Esta imagen que vamos a ver fue la firma de boletas en el colegio de Rafaela y asistió Cristian. Esto apenas sucedió en febrero, en febrero de este año. Entonces, pues si hay diferencias, si algo se suscitó de pleito, pues es reciente porque esta foto corresponde a febrero, que fue la firma de boletas en el colegio donde está inscrita Rafaela y ahí está el papá y la mamá. Para que no la lleves al festejo. Sí, claro. Pero te voy a decir algo, digo, yo ni conozco a la señora Paola Erazo ni me interesa, pero pues si la chiquilla vive en Bogotá y la fiesta, el papá la organiza en Montevideo, pues sí es un país, es una... En Uruguay. En otro país, sí. Sí, o sea, pero me imagino... Yo creo que ya se habían puesto de acuerdo, no creo que le haya dicho un día antes, oye, te espero mañana. Pero ¿estás de acuerdo? Si la niña vive en Colombia y le hacen la fiesta en Uruguay, pues también... Sí, está raro. Está muy raro qué habrá pasado porque además Vero Castro adora, adora a Rafaela. La mamá siempre se me hacía muy linda que dejaba que Vero la viera. Ya en pandemia le hizo fiesta. No, pues todos los cumpleaños los ha pasado con la abuela. En Acapulco, ¿te acuerdas? Que hasta le hizo fiesta en Acapulco. Sí, cómo no. Yo opino que si no hubiera un problema, Vero no lo hubiera hecho público. Porque Verónica Castro tampoco es de estar aventando tuitazos. Bueno, cuando ya ves que es de temperamentos. Sí, porque por eso te digo que sí hay una bronca. Primero ya sabes, comía del mismo plato con el señor este, el del cine. Caro, caro. Y ahora ya ves que... Manolo Caro. Exacto, cada rato le mienta a la madre. Se enojó porque ya no quiso estar en la segunda temporada de La Casa de las Flores. Es de temperamentos. Es de temperamentos. Y ahora este Cristian está viviendo en Chile. Mira, vive en Chile. Le organiza la fiesta en Uruguay y la hija vive en Colombia. No, pues sí estaba complicado. Y Verónica vive en Acapulco, pues estaba complicado todo, ¿no? Sí, pero algo pasó. Pero qué triste, porque la que paga los platos rotos siempre es Rafaela. Y Vero Castro, por ejemplo, no puede ver a los otros hijos de Cristian. Exactamente. Los que tuvo con Valeria Lieberman. Desde... O sea, no los ve, no los conoce. Ya el año entrante, ya el año próximo, esta Simone cumple 18. Imagínate, y no conoció a su abuela. Pero ahí ya sabremos si la mamá le envenenó el alma, ¿para qué? Porque ya podrá buscar a la abuela. Ya podrá buscar a la abuela. Sí. A los 18 años. Pero cuando tienes una alineación parental de esa manera durante 18 años, difícilmente, a menos que haya... Digo, no lo sé, no soy psicólogo, pero lo veo complicado. Dudo que Valeria le hable bien de la abuela de Papá. No, después de lo que dijo en el juicio, no hay manera que Valeria hable bien de Cristian. No, por supuesto que no. Y bueno, ahora con Rafaela sí que me da pena. Sí, hombre. No, después de lo que dijo en el juicio,